Cuando Steven llegó al pueblo de la banda, famoso por la torre Pokémon donde descansan en paz muchos Pokémon, y también por su musiquita, no estaba el equipo Rocket, aunque eso no era lo importante, sino que era imposible entrar a la torre Pokémon, ya que cuando intentabas pasar, aparecía un texto de Steven que decía No tengo razón para estar aquí Sin contar ese detalle, el juego avanzaba con normalidad, hasta llegar a la liga Pokémon donde ahí se encontró con su hermano Mike como el campeón de la liga, tal como Reddy Blue Cuando el guapate terminó, ambos hermanos se felicitaron por el esfuerzo del otro, y se estrecharon las manos orgullosamente, de ahí, la pantalla se puso en blanco y pasamos a otra escena que tiene lugar un tiempo después de la liga Ahí vemos en la habitación a Steven y a Mike en la computadora conversando Yo no quiero Vamos, solo tengo que tomar la prestada un segundo para terminar la Pokédex, la entrada no se registrará a menos que me reconozca como maestro por solo un segundo Pero ella es mi Mickey Te prometo que te la devolveré, vamos, por favor A partir de aquí